El papá de la menor de 15 años y que resultó intoxicada por la dosis de tús y cocaína que le suministró un profesor de inglés al interior de un colegio de Ciudad Bolívar rechazó la decisión del juez de concederle detención domiciliaria al joven docente. Estamos inconformes con la decisión que toma el juez de darle casa por cárcel a esta persona ya que el agravante sobre las niñas, según el reporte de medicina legal que estamos esperando una dosis más, hubiera podido haber sido mortal en ese momento. La Fiscalía interpuso recurso de apelación al considerar que la medida pertinente es la intramural. Es claro en mencionar que hay un agravante, el artículo 384, con respecto a haber sido en un centro educativo. Hay una norma también que nos habla del suministro a menor de edad y el tráfico de estupefacientes que son los cargos básicamente que se le están imputando. Entonces solicitamos la pena máxima porque hay una controversia entre qué prima más y el derecho de los menores o de los procesados. Entonces estamos solicitando que se aplique, que se dé aplicación al artículo 384. Más o menos estaríamos hablando de unos 416 meses de prisión, es decir, unos 33 años en promedio es lo que solicitan las víctimas. La menor que se encontraba hospitalizada ya fue dada de alta. Sin embargo, se recupera de las secuelas psicológicas que dejó este episodio, pues por poco pierde la vida, ya que recibió una alta dosis de dos estupefacientes combinados. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!